Música Solita la cumbia pera cuando se pone a bailar Lleva ritmo en las caderas y en los pasos que ella da Lleva ritmo en las caderas y en los pasos que ella da Ay Lolita, ay mi Lola, queda solita y yo en Colombia Lolita la mexicana cuando va bailando cumbia Cómo llevará de ganas que los tambores resumban Cómo llevará de ganas que los tambores resumban Ay Lolita, ay mi Lola, queda solita y yo en Colombia Cómo llevará de ganas que los tambores resumban En la tierra mexicana hay un entusiasmo grande En la tierra mexicana hay un entusiasmo grande Se mueren por la cumbiamba, oye Lolita Fernández Se mueren por la cumbiamba, oye Lolita Fernández Ay Lolita, ay mi Lola, queda solita y yo en Colombia Queda solita y yo en Colombia Chao, chao Chao. mehr Gracias por ver el video.